Hablamos de cine ahora porque el próximo 12 de junio se van a entregar los premios Cóndor y ahora se acaban de dar a conocer cuáles serán los cinco cortometrajes que están allí nominados y que van a competir por su estatuilla. Estos premios, estos nominados, fueron dados a conocer durante la última edición de las Jornadas de Cine y Video Independiente Un Cipar, que se llevaron a cabo del 29 de abril al 1 de mayo en Pinamar. Y allí resultaron entonces nominados No Hay Bestias, de Agustina San Martín, Error 404, de Mariana Weinstein, Los Días Felices, de Agustina Guala, Las Arácnidas, así se dice, de Tom Espinoza, y El Inicio de Fabricio, de Mariano Biassin. El 12 de junio entonces, en el Centro Cultural Kirchner, los premios Cóndor de Plata, estos son los cinco cortometrajes nominados para la entrega número 65.